¿Qué es la exposición de Munch? Y el tiempo limitado que tenemos en el paseo de una exposición ya de alguna manera nos recorta la posibilidad de profundizar en el artista, pero es que en este caso lo interesante de tener una conferencia previa es que en realidad yo espero daros esas herramientas necesarias para alcanzar la experiencia estética, espero que la alcancéis delante de alguna de las obras de Edouard Munch, a partir de esa contextualización necesaria. Edouard Munch es sin duda uno de los grandes artistas contemporáneos, pero fijaros, yo les digo siempre a mis alumnos de grado o de posgrado que el arte contemporáneo se caracteriza por revolucionar no lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Pero en este caso tengo que decir que Munch un poco se sale del guión, porque no solamente revoluciona el arte por cómo lo cuenta, que ahora lo tendremos que hablar y ver, sino por lo que cuenta. Edouard Munch sí que cuenta algo que es inherente al hombre moderno, algo que preocupa, que nos ocupa incluso actualmente y que desgraciadamente hace que Munch siga siendo totalmente vigente, porque los temas que trata son la soledad, la melancolía, el aislamiento, el deseo, el deseo y satisfecho, la violencia, la incomprensión, tantos aspectos de nuestra compleja psicología que de alguna manera es muy difícil que no nos veamos reflejados en alguna de las obras que nos propone Edouard Munch. Bueno, lo interesante también de este artista es que lo hace, veremos, con gran intensidad, pero a la vez no cae en sentimentalismos, no cae en dramatizaciones exageradas, sino que lo hace de una manera totalmente directa y descarnada, tan directa y descarnada que en ese sentido nos causa a veces un asombro e incluso a veces un cierto pudor, por vernos precisamente retratados en ciertas situaciones que podemos entender como análogas. Aquí es donde se demuestra efectivamente que hay una comunión en el arte, la persona que está recibiendo ese mensaje en esa obra de repente se ve afectada, no lo puede evitar, está experimentando de alguna manera algo que le toca a la fiebre sensible porque le ha tocado también la vida. Edouard Munch es junto con Vincent van Gogh, de manera indudable uno de los padres de las vanguardias, y muy concretamente de las vanguardias que podríamos denominar como vanguardias expresionistas o de lo irracional. Y bueno, simplemente también como curiosidad, me parece interesante y no quería que se me olvidara, y lo quería comentar al principio, ahora mismo si alguien va a Ámsterdam hay paralelamente una exposición en la que está reunido en el Museo Van Gogh de Ámsterdam una conjunta de Van Gogh y Edouard Munch, con lo cual se puede comparar y ahora además compararemos, ya veremos que hay analogías, hay cosas que ciertamente hace que sean partícipes del mismo equipo, pero a la vez veremos que hay diferencias notables. Bien, me gusta decir en mis clases, si es así, que no podemos entender a un artista expresionista si no nos metemos en su vida, porque de hecho estos artistas lo son precisamente por una necesidad vital, lo son para exorcizar los fantasmas del pasado, lo son para enfrentarse a todo lo que vivieron y que en algún momento no pudieron superar, y entenderemos también ese aspecto también terapéutico que tiene el arte, y muy concretamente no solamente para el espectador, sino también lógicamente para el artista. Y aquí nos damos cuenta que, pues como les digo a mis alumnos de Bellas Artes, el artista expresionista no se hace, nace necesariamente, tenemos muchos ejemplos. No todos los artistas nacen, ni todos los artistas, precisamente, su obra está motivada por cuestiones biográficas, hay muchísimos artistas que parten de un método, que parten de un proyecto, y que lo tratan de seguir de una manera fría, científica, y lo más ajustada posible a lo que sería la idea que ellos tienen. Por tanto, tenemos que diferenciar entre esas dos familias de artistas, y sin duda, Edvard Munch es un artista totalmente expresionista. Expresionismo entendido como la aplicación o la representación de la realidad a partir de la proyección del estado anímico, lo que conlleva necesariamente una deformación. El artista expresionista no puede evitar introducir su opinión sobre el mundo, y lo hace transfigurando el mundo. Lo transfigura de una manera que ese mundo se ve afectado. Solamente lo ve él así. Van Gogh solamente ve así los girasoles, y Edvard Munch solamente ve a un tipo que cruza un puente por el fiordo de Oslo, así. gritando, y lo ve solamente así. Nosotros lo veríamos de una manera totalmente distinta. Y si nace, necesariamente tenemos que hablar también de su biografía, de su infancia, que va a estar marcada por el dolor y por la muerte. Edvard Munch nace en la antigua cristiania, que es el nombre que va a recibir Oslo a partir de principios del siglo XX, una vez que ya se ha emancipado de Suecia. Noruega al principio dependía de Suecia. Veremos además que hay ciertos episodios que coinciden precisamente con esto. Es hijo de un médico militar, una persona muy interesada en el prójimo, y quizás a lo mejor con una religiosidad excesiva, que hizo que Edvard Munch no conectara con su padre. Su madre fallece cuando él tiene 5 años de tuberculosis. Y su hermana va a fallecer cuando él tiene 14 años, su hermana que le saca un añito, con 15 años su hermana fallece también de tuberculosis. Por tanto, no es de extrañar, y luego leeré la cita completa, que él diga que en su infancia le velaron tres ángeles negros, y él les pone nombres además. Tiene que ver con ese sufrimiento, con esa percepción de la presencia de la muerte, la presencia cierta de la muerte. Si a eso le sumamos que en su familia había también una auténtica, podríamos decir, unos antecedentes relacionados con la esquizofrenia, pues el tema era totalmente catastrófico. De hecho, ya veremos como su hermana Laura, que está ahí también en la fotografía, y luego la veremos en un cuadro bastante famoso, tuvo que ser ingresada por una esquizofrenia bastante grave. A él le va a perseguir siempre la sombra de la muerte y de la locura, porque él sabía que había unos antecedentes genéticos en lo relacionado a la esquizofrenia. Nuestro artista se va a formar de la mano de un artista académico, formal, que trabaja dentro del realismo, que es Krog. Luego veremos un cuadro famosísimo de Krog, que es La niña enferma, que yo creo que casi todos lo han visto y no sabían de quién era, y también de otro artista noruego llamado Taulo. Bueno, este cuadro está en la exposición. Intentaré decir qué cuadros no están en la exposición. Por ejemplo, el autorretrato, como este autorretrato, no está en la exposición, pero me interesa también, más allá de lo que vemos en la exposición, también comentaremos cuál es su sentido. Sí que quiero, de alguna manera, dimensionar la figura de Edvard Munch. Bueno, pues un artista, ya vemos, está bien dotado, realmente tiene una capacidad para captar la realidad y para llevar a cabo una síntesis y una representación cromática y formal realmente importante, realmente admirable. Pero, como todo artista moderno, tiene conciencia de ello, es decir, quiere abandonar el pasado, quiere abandonar todo lo que es los convencionalismos, y además él dice, y ya veremos que él además tiene una condición literaria importante, que el realismo le dejaba insatisfecho, que, en realidad, representar las cosas como se ven no es representar la realidad y que no tiene nada que ver con la verdad, un realismo meramente naturalista o fotográfico. Consigue una beca para ir a París, que es lo que le cambia la vida, es lo que hemos hablado en otras ocasiones, cuando hemos hablado de artistas como Picasso, Picasso hubiera sido un gran artista, pero si hubiera quedado en Barcelona, si hubiera quedado en Madrid, pues no hubiera sido el Picasso que conocemos hoy en día, y a Edvard Munch le pasa exactamente lo mismo, si no hubiera ido a París, hubiera sido otro artista. allí va a trabar conocimiento de lo que es el impresionismo y después rápidamente contacta con el postimpresionismo. Bien, todos me conocen y precisamente si estamos aquí no es sólo para hablar de la exposición, es para contextualizarla. cuando paseéis por la exposición os vais a dar cuenta de que estamos delante de un artista que trabaja de una manera compulsiva. A mí es lo que me pareció. Cuando sales de la exposición te das cuenta del frenesí, del apasionamiento urgente que tiene Edvard Munch por sacar lo que tiene dentro. Y no podemos entender este tipo de pintura si no nos vamos a unos antecedentes, y si no entendemos en el París en el que aterriza hacia 1889. A Edvard Munch le va a influir mucho desde un punto de vista conceptual lo que es el simbolismo, y desde un punto de vista más formal lo que es el postimpresionismo. Ahora comentaré, ¿no? Realmente son movimientos, los dos fueron simultáneos y casi uno está dentro de otro. Por lo tanto no hay tanta diferencia. El simbolismo es un movimiento que surge, tiene mucha fuerza en el último tercio del siglo XIX, concretamente en París, pero bueno, es un movimiento que al final se va a más países. Y es muy interesante porque nace como oposición precisamente de lo que sería todo el naturalismo que está muy de moda en toda Europa. El realismo, el impresionismo. Porque lo que están, de alguna manera, denunciando, no solamente los artistas, sino en general todos los intelectuales, es que en el naturalismo no podemos ver las realidades profundas del alma. El simbolismo quiere un arte que proveque una experiencia y es una experiencia totalmente emocional. Por otra parte, tiene mucho que ver con una oposición no solamente en lo artístico, que también, sino también en lo filosófico y en la visión del mundo que impregna todo el siglo XIX, que es una visión del mundo totalmente ilustrada, que acaba a finales del siglo XIX pues totalmente embebida en lo que sería una opción filosófica positivista, que lo que viene a decir es que lo único cierto es lo que es demostrable mediante el método científico. Lo demás no existe, lo invisible. Todo lo que sean emociones o sentimientos son cosas subjetivas que tienen que ver con la psicología, pero que ciertamente se vive en un mundo totalmente materialista. Los simbolistas son herederos de los románticos y en ese sentido reivindican todo lo relacionado con la intuición, con el sentimiento, con lo enigmático, con lo misterioso. Y es muy interesante porque en realidad lo que caracteriza a los simbolistas y a mí me gusta llamarles románticos 2.0 porque no son exactamente románticos, son un poco más duros, son un poco más rebeldes que los propios románticos, es que el problema de los simbolistas es que los románticos casi 100 años antes ya han fracasado en su lucha contra lo que sería el imperio de la razón, el mundo de la lógica. Ese mundo que ha acabado fabricando mediante la revolución industrial pues un mundo totalmente materialista en la que el artista no existe, en la que el artista en ese engranaje productivista de sociedad burguesa no es más que un parásito. Y a lo que pasa es una actitud totalmente rebelde, y además no les importa ser rechazados por la sociedad burguesa. Es verdad que la mayoría son burgueses, no les falta dinero para poder rebelarse contra esa sociedad que tiene una doble moral, que sobre todo tiene, por así decir, una moral muy hipócrita, muy puritana, que lo que busca es un orden muy cartesiano y en la que el sentimiento, el sueño, la emoción, la fantasía no tiene cabida. Por tanto, estamos en una auténtica cruzada por parte de unos artistas que a mí también, siempre que hablo de Baudelaire, que es el iniciador del simbolismo, en la década de los 60, en el siglo XIX, tenemos que hablar de un artista que encuentra en la provocación una manera de hacerse oír. Y es el origen, además, de la provocación y de la actitud bohemia de los artistas. En una sociedad que literalmente pasa de ellos, que no les importa, pues tienen que hacerse oír. Y lo van a hacer con unas actitudes totalmente a veces excéntricas y fuera de lugar. Frente a ese mundo de moral burguesa, lo que van a hacer los simbolistas es reivindicar un mundo de placeres prohibidos. Y, además, se van, por así decirlo, como al reverso tenebroso. Frente a lo que sería ese mundo de reglas, ellos lo que reivindican es el placer desinhibido, el vivir la vida, el carpe diem y, sobre todo, el ir a lo que serían esos estadios del hombre totalmente inexplorados o despreciados por lo que es esa sociedad burguesa. Entonces, además, les gusta mucho provocar a esa sociedad burguesa con lo que sería su actitud totalmente escandalosa. Y esto es muy importante. Ya veremos que Edvard Mug vive de eso y está totalmente inspirado. Baudelaire, y pasaré rápidamente por él, Baudelaire, Edgar Allan Poe, van a tener una influencia tremenda sobre lo que es el simbolismo, el propio Baudelaire y su poesía, y las flores del mal, que es el compendio de su poesía, están inspiradas por la alienación de una persona que vive rodeado del mal, en la que no hay experiencia de amor. Entonces, es curioso, porque esto también nos invita a una reflexión, acerca de cómo es posible que la belleza clásica haya huido del arte contemporáneo. Bueno, pues ahí está Baudelaire, y está Van Gogh, y está Dvard Mug. Bueno, pues son personas que han experimentado el sufrimiento, la soledad, la muerte. ¿Podría haber optado por haber encontrado en la belleza una especie como de escapada? Bueno, sí, pero ciertamente frente al deleite que puede proponer el arte, ellos lo que entienden o lo que buscan en el arte es la catarsis, que es otra posibilidad. Y es el expresar ese desaliento, denunciarlo, compartirlo, y de esa manera, de alguna manera, purificarse. Baudelaire, su poesía no es bella, su poesía es el fracaso de una persona, es el rechazo del mundo. Y claro, Edvard Mug, Vincent Van Gogh y otros tantos artistas expresionistas, es lógico que se vieran muy identificados con ese fracaso que expresaba Baudelaire en su poesía. Pero no solo Baudelaire, Edvard Mug descubre también a Odilon Redon, un famoso pintor que está inspirado también por Charles Baudelaire, y con su famosa serie de los ojos cerrados, invita, que es un tema muy típico dentro de lo que es la poesía simbolista, a decirnos a todos, hay más mundos, pero no son visibles, están dentro de nosotros, están en nuestra imaginación, son prósperos, son maravillosos, pero están dentro de lo que es el sueño y la fantasía. También tendrá una influencia muy interesante por parte de Rodin, el famoso escultor de El Beso, ya veremos que también es una serie muy importante para Edvard Mug, El Beso y las relaciones, y Rodin también, que está muy influido por Baudelaire y por el simbolismo, es un escultor simbolista, él está trabajando a partir de episodios concretos de la Divina Comedia, de Dante, concretamente los amores totalmente prohibidos de Paolo y Francesca, que son unos amores que al final son castigados con la condena al infierno, y sin embargo Rodin entiende esa tentación, ese irse al reverso tenebroso, esa necesidad de amar, aunque sea la mujer de su hermano, y aunque eso conlleve el pecado de la condena eterna, entonces Rodin con esos temas también impacta mucho a Edvard Mug. Pero el simbolismo es un movimiento literario que también tiene su representación, lo hemos visto en Rodin, en Rodin, en el arte, en las artes plásticas, pero hay unos artistas de fin de siglo que los historiadores han denominado como posimpresionistas, no tenían relación entre ellos, de hecho, a mí también me gusta llamarlos cariñosamente, pues eran unos auténticos bichos raros, porque realmente no tuvieron la capacidad de hacer grupo o equipo, Gauguin, Van Gogh y también Cézanne, y son producto precisamente de esa sociedad que los ve como parásitos, y ahí vemos claramente esa expresión también de fracaso, de inquietud y de dolor existencial totalmente profundo. El posimpresionismo se resume en dos características, todos ellos, todos los artistas posimpresionistas, se han formado en la libertad del impresionismo, un impresionismo que revoluciona el arte simplemente por una técnica que es totalmente espontánea, con una pincelada quebrada, con una utilización de los colores puros, no se mezcla en la paleta, sino que los colores se justaponen y al final ciertos impresionistas se dan cuenta que es más es más intensa la experiencia de pintar, del proceso, de la vírgula, del gesto, que lo que sería el acercarse a la propia representación del motivo, que eso casi casi es anecdótico. El posimpresionismo, por tanto, es ocuparse de entender que el medio es un fin en sí mismo, es decir, la libertad técnica, y la segunda característica es rechazar que la finalidad del arte sea naturalista. Por tanto, el posimpresionismo lo debemos entender como la libre interpretación o la interpretación poética del mundo y el origen mismo de las vanguardias y las vanguardias entendidas no como propuesta de nuevos temas. Los temas son los de siempre, bodegones, paisajes y retratos. La auténtica revolución de las vanguardias del arte contemporáneo es los ojos con los que nos invitan a mirar cada uno de estos artistas. Son ojos provocadores que nos invitan a plantearnos el mundo y a cuestionarnos nuestra vida. Eso es lo más impactante de todos estos artistas. Y uno de ellos, y podemos meterlo dentro del posimpresionismo, mis alumnos de grado que están muy obsesionados con clasificar y alguno hay por aquí, estoy seguro, están obsesionados con clasificarlo todo, bueno, pues desgraciadamente en la historia del arte y esto es también una maravilla. Ni lo podemos definir todo a pijuntillas y siempre hay delgadas líneas que separan lo inseparable, pero es muy difícil realmente. Siempre están dando un salto a otro y por tanto, Edvard Munch es simbolista pero a la vez es un posimpresionista. Es simbolista porque no puede evitar hablar de una experiencia existencial amarga y es posimpresionista porque desde un punto de vista formal es un innovador y es un investigador y propone un nuevo lenguaje. Entonces va a ser muy interesante porque aquí sí que tenemos que hablar de un artista que está pensando también en los contenidos, cosa que a otros artistas no tiene sentido. Cézanne, contenidos, si el hombre está pintando manzanas todo el día. Y es el padre del cubismo, ojo, con esto no quiero decir que Cézanne fuera un hombre insensible. Pero ciertamente Munch está preocupado por la forma y por el fondo y eso es lo que le hace también especial dentro del arte contemporáneo. Le influyen Gauguin y Van Gogh. Finalmente, él llega a París en 1889 como un joven artista, por así decirlo, no es de la generación posterior, pero él cuando llega a París está en la ebullición tremenda de Gauguin y de Van Gogh y él va a admirar mucho a Van Gogh y va a tener influencia de Van Gogh en algún caso. Pero es curiosísimo porque aquí también nos encontramos con una paradoja. Van Gogh era un neurótico, era un enfermo mental diagnosticado, bueno, mal diagnosticado, pero ahora sabemos que el hombre no estaba bien, no tenía bien la salud. Y Gauguin no. Gauguin básicamente era una persona, un espíritu libre, que vivía aprovechándose de los demás todo lo que pudiera y los estilos de estos dos post-impresionistas son totalmente distintos porque uno pintaba como Van Gogh con una pincelada totalmente quebrada e histérica y Gauguin pintaba con una técnica que se llamaba cloisonismo que básicamente lo que quería era representar vidrieras medievales, entonces eran tintas planas. Entonces a él le interesaba mucho el sentimiento, pero es un sentimiento sosegado, tranquilo, muy trascendental, ¿vale? Gauguin ha pagado. Y Van Gogh es, bueno, pues, es una explosión, es nuclear total, ¿no? Entonces, lo interesante de Van Gogh y espero que lo podáis captar y entender, sobre todo cuando estéis allí en la exposición, es que tiene la increíble capacidad de unir contrarios, que a mí me parece increíble. No me quiero enrollar mucho porque si no podemos salir de aquí hoy a las doce, pero cuando vayamos viendo ciertas obras, yo os explicaré cosas de las que fui testigo en la exposición, ¿no? Que dices, joder, ¿qué pasa? Realmente es increíble cómo consigue que ciertas superficies de color plano vibren y sean explosivas. Cosa que dices, joe, en Gauguin no pasa. Y Van Gogh lo consigue porque es que el tío está sacudiendo al lienzo, es que él está dando una paliza a Van Gogh, ¿no? Por cierto, es verdad que, o sea, eran enfermos los dos, Van Gogh y Moogh, sí, pero uno más que otro. Van Gogh no tiene que ver con Moogh a nivel personal, a nivel cultural, a nivel nada. Van Gogh es una persona que no está formada, Edouard Moogh sí tiene una buena formación, es una persona muy inquieta, es escritor, Edouard Moogh, además él llegó a escribir y publicar dos obras. Y Van Gogh es un esquizofrénico y, perdón, es un neurótico, un trastorno bipolar que le hacía tener un humor cambiante y a veces peligroso, aunque en general era una bella persona, Van Gogh, si no le hablabas mal de Milet o cosas así. Esto es un chiste privado para mis exalumnos que admiraba a Milet y entonces cuando Gógen se metía con Milet le cogía las solapas. Bueno, pues con una persona así no se puede hablar. Y Edouard Moogh, vamos a ver, ¿tenía un problema? Pues tenía un problema, pero tenía un problema sobre todo con el alcohol. Era un alcohólico y tenía, es verdad, y esto, el hombre tenía esa sombra, que antes, es que no sabía cómo llamarlo, me quedaba así un momento callado, pues tenía antecedentes familiares, ¿no? Entonces, su hermana esquizofrénica y sabía de otros familiares que tenía esquizofrenia. Entonces, el hombre trataba de escapar de la sombra de la locura, pues como todos los bohemios, pues con la absenta y otras sustancias, ¿no? Entonces, eso al final, entre que el hombre, es verdad, tenía ataques de ansiedad, pero sobre todo, claro, pues el alcohol no le venía bien y tuvo que, ya veremos, tuvo que ingresar numerosas veces en sanatorios para hacer desintoxicación porque se estaba ahogando en alcohol, ¿no? Bien, y volvemos al, hemos hecho un pequeño parón en su biografía, rápidamente, volvemos al Edvard Munch que va a París, ¿no? Y entra en esa vida bohemia, esa vida bohemia de la que hablábamos, ¿no? Que los artistas de repente, Baudelaire, pone de moda el ser un escandaloso, el ser un excéntrico, porque es la única manera de que esa sociedad burguesa responsable, cerrada sobre sí misma, te haga caso. Munch se lo va a tomar muy en serio, ¿no? Y bueno, él va a estar becado en París entre 1889 y 1892, cuando se le acaba la beca, pues le entra una depresión tremenda, pero bueno, pues Dios hace las cosas, Porque conoce a unos amigos alemanes y va a acabar en Alemania, porque el problema de Munch, y lo veremos también, es que tiene una relación, tiene una relación amor-odio con su país, porque por una parte ama y él es hijo de Noruega y de esa luz negra que representa en sus cuadros, de la que tendremos que hablar, pero claro, cuando él está en Francia y va a Nice y tal, dice, jo, esto sé que está bien, incluso en Alemania dice que hace mejor tiempo, que en Oslo, bueno, no sé, todo es comparable, y entonces Edward Munch va a estar yendo y viniendo continuamente, pero su residencia entre 1889 y 1909 no es realmente Oslo, cristiania, él va, está un tiempo ahí, se enfada muchísimo con sus antiguos amigos, va a tener manía persecutoria, va a desconfiar de sus antiguos amigos de Tertulia, de sus bohemios de Cristiania, de Oslo, porque dice que le tienen envidia y tal, y va a tener una relación muy extraña con lo que es su país, al final de 1909 ya la cosa se tranquiliza y en 1944 él fallece allí, va a ser reconocido y tiene un museo espectacular en Oslo, que os recomiendo que lo visitéis. En Alemania encuentra lo que no encontró en París, porque en París es muy curioso, en París había, claro, una competencia brutal, en Oslo él dice que no le entienden y que además que el mercado del arte noruego no le gusta el grabado y los alemanes que son muy modernos y muy avanzados están encantados con el grabado. Entonces, claro, este joven artista se da cuenta que en Alemania, Alemania es tierra de promisión, va a Múnich, hace exposiciones y los alemanes le compran y además hace obra gráfica. La obra gráfica es muy interesante incluso hoy en día para todos los artistas, porque un artista tiene un caché para la obra original y entonces, bueno, pues la obra gráfica siempre es una salida para cuando hay momentos de crisis económica y no tienes salida para lo que es la obra original. Su vida va a estar salpicada por entradas y salidas a sanatorios de desintoxicación, que son también sanatorios mentales, tiene la suerte de tener amigos que son psiquiatras como Jacobson, que le enseña un poco a canalizar todo lo que son sus angustias y a tratar de centrarse más en una investigación formal y dejar la obsesión que tiene, que es muy duro, claro, cinco años se muere tu madre y cuando tienes catorce se muere tu hermana y mientras tu hermana loca, entonces, horroroso, le convence de que empiece a trabajar sobre una investigación meramente formal y que abandone los fantasmas del pasado. Pero, él tiene otra obsesión que es el amor y la atracción por la mujer, sus relaciones íntimas son numerosas, algo muy típico en la época que es relaciones con casi todos sus modelos y, bueno, pues una relación que será realmente muy complicada y que casi acaba de una manera trágica con Tula Larsen, que es la que veis en la fotografía, en esa fotografía, que es de 1898, que es una mujer de la alta burguesía que se interesa por el artista hecho a sí mismo, bohemio, que ha estado en París un hombre de mundo y entonces se engancha a él, se engancha literalmente de tal manera que no le deja ni a sol ni a sombra y en un momento que el propio Edvard Mou tiene una relación muy tóxica que es la relación que tuvo siempre con las mujeres porque ya veremos además cómo trata a la mujer, tiene fama de misógino, yo creo que no, porque ciertamente era una persona también muy sensible y en sus escritos lo demuestra y tal y tiene una atracción sexual por las mujeres, evidente, pero que luego por otra parte su relación con ellas nunca fue fácil, no se entiende con ellas y bueno, en una de estas con esta mujer Contula Larsen que le llegó a perseguir un poco y tal, pues el hombre en una de estas en 1902 está en un hotel y saca una pistola y está discutiendo con ella, el alcohol es mal consejero y discutiendo con una pistola y al final se disparó la pistola en una mano y se quedó sin un dedo, Mou se quedó en 1902 sin un dedo de su mano izquierda, en parte lo reconstruyeron más o menos y es algo que nos habla de esa vida realmente siempre al límite, ¿no? ¿Cuándo le llega el reconocimiento a Edward Mou? Bueno, pues en 1909 le dan una condecoración y en 1912 hay una exposición en Colonia que le pone en su lugar porque en Alemania le reconocen que está a la misma altura que Cézanne, Van Gogh y Gauguin y para él eso es como de alguna manera es un reconocimiento que le consagra. Bien, hay una una influencia también muy interesante por parte de un famosísimo autor teatral sueco que llegó a ser compatriota suyo antes de que se separara Noruega de Suecia que es Ibsen y su teatro intimista su teatro totalmente moderno su casa de muñecas que está hablando de la liberación de la mujer de la mujer como un objeto casero y como la mujer empieza lleva a cabo una auténtica liberación en esa sociedad totalmente cerrada que es lo que critica Ibsen y tiene una obra que le interesa mucho a Edvard Munch y que va a ser una obra de alguna manera que le encuentra una especie como de alter ego con el que él se identifica en una obra que se llama Espectros y es un personaje que vuelve a Suecia después de haber pasado unos años en París y entonces no es artista pero es un intelectual es una persona que ha conocido los círculos bohemios y es el sufrimiento que tiene en su casa Oswald acaba muy mal en la obra de teatro de Espectros porque se enfrenta a lo que son las estructuras familiares totalmente cerradas con lo cual se identifica mucho pero va más allá realmente Edvard Munch va a ser reclamado tanto por la relación que tuvo con Henry Kiebsen también porque le reclamaron para lo que es la decoración de la decoración escénica de ciertas obras de teatro en Francia y en Alemania entonces ahí también veremos cómo en la exposición hay ciertos elementos que tienen que ver con su experiencia como diseñador escenográfico es inevitable él está pensando en la escenografía cuando está pintando los cuadros bien ¿qué aporta Munch a la historia del arte y qué vemos en la exposición? una exposición que tiene nueve salas bueno son nueve salitas porque todos conocéis la sala de exposiciones temporales del Thyssen y bueno no sé si me da tiempo haré algunas reflexiones acerca de esta exposición y cómo se ha enfocado mi opinión creo que son excesivas es verdad que se trataba de hablar de varios ámbitos de Munch pero se podrían haber resumido de alguna manera bueno lo más alucinante de Munch es que representa las realidades invisibles las realidades inaccesibles del ser humano en las que todos de alguna manera nos vemos representados con esos impulsos y obsesiones que a veces son un poco exagerados él va a utilizar un lenguaje salvaje yo creo cuando vayáis allí id preparados para ver a una persona que entra en una especie como de de éxtasis creativo que maltrata también como hacía Vincent Van Gogh al lienzo y que se ve que lo está haciendo con saña y que además es una cosa que le va la vida en ello a mí lo que me impacta más al ver los cuadros de Edvard Munch es que te das cuenta que es una cosa de vida o muerte y que en ese sentido es catártico y es terapéutico a partes iguales le está purificando necesita sacar esos demonios de su interior y a la vez al compartirlos con nosotros nosotros también nos podemos liberar un poco deciros que el cuadro del grito no está porque bueno hay cuatro versiones la importante está en Oslo ya no la prestan se la han robado ya un par de veces y ya no la prestan pero bueno la comisaria dice que tampoco hubiera querido que hubiera tenido demasiado demasiado protagonismo que pena lo que hay es un grabado si hay un grabado del grito de Munch y es realmente el grito de Munch ahora hablaremos en una de las secciones de la exposición pues la obra más representativa todos lo tenemos en la cabeza y es una de las imágenes más reproducidas y más utilizadas la más icónica del arte contemporáneo probablemente ¿qué es lo interesante en Munch? pues que nada es anecdótico todo es importante y además fijaros muy importante antes estaba hablando de los espacios escénicos en Edward Munch no hay fondo figura en Edward Munch el fondo es una proyección mental el frenesí que podemos ver en los rostros de los protagonistas de sus obras nos están hablando de un estado mental pero es que los paisajes o los interiores que nos representa Edward Munch son auténticos auténticas expresiones de inquietud mental también esos espacios claustrofóbicos esos espacios que a veces de una manera totalmente falsa nos pueden llevar a una cierta relajación la inquietud está en todo en el fondo y en la figura y la atmósfera el ambiente se corta con un cuchillo es algo que realmente cuando estamos frente a un cuadro de Munch entendemos que hay algo realmente serio profundo y a veces horroroso y sucio de la confesión que está llevando a cabo el propio artista para el arte se tenía que centrar en aspectos él decía filosóficos y espirituales y la exposición se llama Arquetipos porque en realidad el fundamento de su experimentación artística consiste en tratar de representar en su obra los arquetipos humanos de las emociones los patrones que de alguna manera nos guían en lo que sería nuestro existir nuestro obrar ¿vale? ¿cómo somos las personas? entonces lo más curioso de la obra de Munch es que aquí sí que nos damos cuenta que es terapéutica porque ciertamente él trata de encontrar cuál es el origen un origen intemporal en lo que es una manera de manifestar las emociones que las ve en sí mismo y las ve en otros ¿vale? y trata de ir al origen por tanto cuando hablamos de arquetipos estamos hablando de arquetipos emocionales estamos hablando del fondo psicológico ¿no? y de lo que serían esos esos elementos que se repiten en la historia y que a veces están en la cultura en forma de mitos también ¿no? pues él trata de extraerlos ¿no? por eso domina el anonimato el hombre que grita no es es él sí es él pero él no está haciendo un autorretrato luego os leeré la cita ¿no? de la que él habla de claro luego con el tiempo él fallece en 1944 le preguntaban continuamente por el grito y él al final explicó qué es lo que le pasa ¿no? o sea qué es lo que de dónde sale el grito cuál fue la experiencia vital ¿no? y claro es muy interesante porque de alguna manera nos está mostrando continuamente lo que es un frenesí mental porque son estados de ánimo siempre extremos a él no le interesa a él no le interesa la tranquilidad porque él quiere compartir con nosotros una visión del mundo en la que nada se está quieto ciertamente bueno pues todos hemos conocido y bueno a cualquiera nos puede pasar ese momento en el que todos estamos sensibilizados y de repente entramos en un estado de ansiedad de nerviosismo brutal hay que estar muy entero para tener la capacidad incluso de plasmarlo en una obra tener la capacidad de decir oye pues ahora vas y lo cuentas cuando realmente dices que me muero es que no puedo más es que es insoportable y ahora veremos además los problemas que tiene que son realmente increíbles él vive también en una en una continua regresión es el flashback cinematográfico no lo puede evitar el irse continuamente para atrás y de repente introducir en una misma escena cosas que pasaron en el pasado y algo que le está pasando en el presente y todo de todo hace una amalgama y lo experimenta como un continuum como algo que tiene sentido que tiene sentido sin duda para él bien hay algo que me parece precioso de Edvard Mug y que he descubierto cuando he leído el catálogo de la exposición y es que él dice que pareció precioso entre otras cosas porque es nuestra propuesta para lo que es el grado de bellas artes y de diseño el arte tiene la función de comunicar de conectar con el otro y dice el arte surge de la necesidad del ser humano de comunicarse con otro todos los medios son igual de buenos parece excelente que él tenga esa conciencia de compartir y casi podríamos decir la idea de no quedárselo para él solo sino compartir aunque sea ese desazón terrible las nueve secciones que hay en la exposición que para mí son excesivas y que nadie se asuste y dice bueno solamente voy a utilizar media hora para cada para cada sección es broma amigos voy a pasar lo más rápidamente posible pues nos habla del amor del deseo de los celos de la ansiedad de la enfermedad de la muerte o sea es todo todo lo que nos ocupa y nos preocupa a todos lo que pasa es que en el caso de Munch es que estaba continuamente ahí y vivía en el filo de la navaja ¿vale? en este sentido es casi como un medium un medium que sabe expresar cosas que nosotros hemos experimentado afortunadamente muy poquito siempre digo a los alumnos que desde luego yo no si viajara en el tiempo no me gustaría pasar un rato ni con Van Gogh ni con Munch preferiría irme con Chagall o gente así más pacífica porque tenía que ser tremendo o sea vivir con gente que estaba así ¿no? y bueno pero nos han quedado sus testimonios ¿no? que son realmente conmovedores bien pues empezamos pues vamos a dar un paseo por la exposición la exposición bueno empieza por un cuadro que está en el Thyssen y además está en la colección ¿no? que es un cuadro de su etapa todavía es un momento que marca cuando está es un Munch impresionista ¿vale? que está a punto de empezar a introducir las novedades del posimpresionismo parisino ¿no? pero todavía utiliza lo que sería esa pincelada fragmentada que se llena de color ¿no? es muy interesante porque una radiografía ha desvelado que realmente había estaba la esta es su hermana Laura fijaros que alucinante porque esta es la hermana que desde pequeñita la pobrecita ya estaba enferma estaba malita ¿no? y cuando él tiene 27 años le pilla en París ¿vale? pues dos años después la van a ingresar y ya no sale ¿vale? con una esquizofrenia galopante brutal ¿no? entonces fijaros porque nos conmueve esa mirada perdida de Laura que no sabe dónde mirar es una mirada preocupada y como en el lugar de veraneo Munch ya tiene la intención clara y manifiesta de representar un estado de ánimo que es el de su hermana al principio estaba su hermana en un segundo plano se sabe que estaba su hermana Inger ¿no? pero luego la elimina y de esta manera nos encontramos con una pauta que se repite en Munch que es lo de el primer plano exagerado con una composición en la que de repente nos encontramos con la cabeza o el cabezón ¿no? de hecho el propio grito es así de repente nos encontramos un primer plano antes no lo he dicho pero una de las fotografías de Edvard Munch este hombre estaba además obsesionado este es el padre de los selfies porque se está haciendo o sea él se compra una cámara y se está haciendo fotos continuamente aquí se está haciendo una foto como Marat hay un cuadro muy famoso de Jacques la muerte de Marat bueno no quiero tampoco enredaros Jacques Louis David que es la muerte de Marat y él se autorretrata como si estuviera en una terma romana entonces él tiene su cámara fotográfica Kodak y tiene siempre la intención de autorretratarse ¿no? como tratando de buscarse a sí mismo también es una cosa muy curiosa tiene muchísimas fotos no he querido meterlas todas pero son todas muy divertidas ¿no? porque él siempre o suele ser protagonista él o sus modelos que también le interesan mucho bien la sombra de la escritura está ahí en Laura no lo puede evitar en la exposición también hay un un boceto previo en el que sí podemos ver a su hermana Inger en primer en segundo plano perdón pero de repente es como si el vacío la nada o el horizonte casi desnudo aunque tengamos ahí una casa nos está hablando también de lo que es el vértigo que está experimentando esta chica y que trata también de expresar no solamente en su mirada sino también en lo que es su propio contexto en 1891 que ya ha pasado por Francia por París él ya tiene conciencia de ser un artista totalmente moderno con una técnica moderna fijaros como empieza a sintetizarlo todo yo os quiero prevenir sobre una cosa id preparados para ver algo por lo que censuraron en su día a Moog y son cuadros que son bocetos pero literales yo a veces también a mis alumnos les digo a los impresionistas les criticaban porque eran cuadros rápidos bueno es que esto es brutal los que hayan pintado alguna vez a mí me recuerda mucho la fase del encaje la fase del encaje es muy sencilla la fase del encaje consiste en que no se no se encaja con un lápiz se encaja con mucha trementina o incluso aguarrás y entonces casi no hay óleo es casi estás utilizando aguarrás como si fuera acuarela ¿vale? muy diluido el óleo y entonces a una distancia vas encajando y entonces la pintura llora a veces pero no te importa porque luego lo vas a tapar el óleo es cubriente y esa es la gracia del óleo que puedes 20 capas y una tapa la siguiente pero es que nuestro amigo resulta que no lo puede evitar en su frenesí de repente encaja rápidamente cubre como con prisa muy diluido lo que es una zona se aleja y se conforma y entonces claro la sensación es como oye sigue con el cuadro o sea un profe de bellas artes le hubiera dicho bueno continúa pero él lo deja así la gran crítica es que lo deja inacabado a veces una síntesis que es como insultante pero él él es una persona con una inquietud con una urgencia por denunciar lo que le está pasando que cuando lo dice ya se queda tranquilo es que no tiene que es que no tiene que adornarse es que no tiene que demostrar nada a nadie él ya lo ha hecho él ya lo ha expresado y en cuanto que lo ha hecho se da unos pasos para atrás se enciende un cigarrillo y coge su botella absenta ya está no no hay que que incidir más entonces este trabajo en el que fijaros son autorretratos bueno son arquetipos él siempre está ahí él él experimenta en primera persona la vida y por tanto la comparte entonces a veces se puede parecer el personaje lo hacíamos con el grito otras veces como en este caso pues tampoco es una persona bastante enjuta bastante delgada en muchos de sus cuadros y aquí representa pues esa cabeza en la que el paisaje expresa también ese pensamiento totalmente de melancolía que te lleva a una tristeza trágica la melancolía no es buena nos envenena el de repente pensar que cualquier cosa pasada o cualquier cosa que está distante o diferente a nosotros puede ser mejor y esos paisajes nórdicos que en verano son inquietantes también porque nos hablan de lo que son las lagunas totalmente quietas esa quietud esa paz en la que de repente el silencio también es inquietante esta es su hermana Inger que es su hermana justo le lleva un año es menor que él su padre va a fallecer cuando él poco antes de que se vaya a París y entonces su tía Karen que es la señora de negro se va a ocupar de lo que queda de familia tiene otro hermano que es Andreas que tampoco le pasa nada malo afortunadamente que son así de los cinco hermanos que eran pues a él a Andreas y a Inger no les pasa nada dentro de Cabe y nos retrata fijaros aquí madre e hija no es su madre es su tía y es su hija pero él la entiende como una madre además la va a querer un montón porque va a ser la figura que siempre que él hecho de menos cuando era pequeño pero cuando ya se hace cargo de la casa se lo agradece sobre todo por sus hermanos aquí nos damos cuenta que es un artista muy parecido a Gauguin porque el color adopta un sentido absolutamente simbólico fijaros es un es un nocturno y veremos que hay una sección que es solo de nocturnos pero es un nocturno inquietante pero es un nocturno inquietante porque nos está hablando de un estado de cosas también psicológicas no está representando el mundo exterior nos está representando lo que es una inquietud la inquietud familiar ¿no? por qué será lo próximo que nos va a pasar ¿no? y ese aspecto totalmente como de tristeza melancólica ese gesto que él ve en su familia y que veremos que también bueno incluso llevado al frenesí al pánico ven en sus conciudadanos ¿no? en esa melancolía en dos seres humanos es muy curioso porque ¿a qué me recuerda este cuadro? y de repente esto me suena ¿no? dos personas dando la espalda y un paisaje al fondo ah es Friedrich el famoso pintor romántico ¿vale? que ponía dos personas para enmarcar mucho dar mucha importancia para que entendíamos la medida ya pero en este caso y bueno por si acaso por si acaso nos despistamos lo ha puesto en el título ¿no? que son los solitarios dices hay una tensión entre el hombre y la mujer brutal insoslayable no lo podemos evitar y además el paisaje no tiene o sea no tiene profundidad es una cosa que es como helada fría es tan fría como la relación de esas dos personas que no se atreven a amarse no se atreven a a a quererse que están cerca físicamente y a la vez están totalmente distantes o una versión como es eh la de dos mujeres dos seres humanos bueno hay una cosa quiero enrollar pero eh Edvard Munch trabaja las series de una manera eh insistente ¿vale? o sea lo repite lo digo porque estaréis viendo ahí fecha de 1933 bueno es lo que hay en la exposición un comisario de una exposición pues se trae lo que puede traerse y hubiera sido mejor traerse algo de finales del siglo XX del XIX pero en este caso tiene una versión pero es que da igual porque es que él está haciendo ese flashback esa especie como de viaje al pasado para volver al lugar de los hechos de una manera constante y fijaros en lo que son dos mujeres en la orilla en la que de repente nos aparece algo espectral algo fantasmagórico que no sabemos si es la muerte o es un aviso de la muerte ¿no? o sea que todo está impregnado de malos augurios de una interpretación totalmente negativa del mundo bien pasamos a como veréis ir a esta exposición es una fiesta es como la feria de Sevilla entonces la muerte bien hay que romper un poco porque es que si no realmente te puedes acabar deprimiendo y esto de verdad hay una cosa que está clara por favor bueno primero no es para que nadie lleve a los niños pequeños porque esto si que no lo van a entender ni en fondo ni en forma eso es lo primero y segundo que la intención es comunicar y es catártica y entonces ese convencimiento si que lo debemos tener en positivo estamos purificándonos compartiendo el sufrimiento de Edvard Munch que además lo expresa de una manera directa bueno el tema de la muerte es algo que se pone de moda dentro de lo que es el simbolismo el decadentismo de finales del XIX en Francia ¿no? ¿por qué? pues porque la muerte es una metáfora del fin del mundo algo muy típico es algo muy finisecular muy de fin de siglo que en el XIX pues toda la bohemia parisina pues la muerte la enfermedad nos están hablando de una muerte que luego podría venir un renacimiento pero sin duda la muerte de las personas o la enfermedad es esa metáfora de un mundo que ya no merece la pena seguir viviendo ¿no? pero en el caso de Munch no es una metáfora del final de un mundo o de una era realmente la muerte para Munch es una astilla clavada que nunca se saca y que le recuerda de vez en cuando que tiene que necesariamente tiene que enfrentarse a los fantasmas ¿no? es muy interesante porque bueno que era algo que estaba en boga lo vemos en su maestro Kroch este es el famoso cuadro yo no sé si os sonará es un cuadro que es bastante famoso porque es un cuadro naturalista en el naturalismo en el que Kroch formó a Munch pero del que oye Munch ¿no? precisamente pues porque no le interesan esos detalles y que es un bueno pues un cuadro que ciertamente nos da bastante pena pero a daros cuenta y en este sentido os tengo que llevar la atención de nuevo ¿no? sobre una cuestión este cuadro a mí me da mucha pena y si tenemos familiares o ya no os digo hijas de esta edad se te se te encoge el alma ¿no? o sea porque lo pasas mal porque ves que es una niña pobrecita está muy malita pero es un cuadro tramposo es como esas películas tramposas que te arrancan la lágrima con cosas que son facilonas ¿no? la lágrima fácil lo interesante de Munch es que no tiene que irse a a lo que es la descripción fotográfica de una niña en la que realmente estamos viendo el pobrecita ¿no? que está ya como un pajarito ¿no? no tiene ni fuerzas ¿no? sino que él lo hace con con una franqueza y con una dignidad por describirlo sin ningún tipo de sentimentalismo que nos impacta mucho más a mí me parece un discurso como un aliento nórdico ¿no? es totalmente frío como el acero ¿no? y no se deja llevar por esa lágrima fácil la niña enferma es su hermana claro su hermana él tiene 14 y su hermana tiene 15 ¿no? y él ha visto como la niña vomita sangre en un vaso es tuberculosa ¿no? entonces tiene esos detalles lo que pasa es que el detalle si yo no os lo cuento no os enteráis esa es la diferencia claro y es doloroso sí pero fijaros qué dignidad tiene en este caso su tía su tía que no nos ofrece su cara ¿no? sino simplemente la cabeza ¿no? él tiene una serie de grabados que los vais a ver también en la exposición en los que no son retratos de su hermana ¿no? pero son recuerdos o sea son recuerdos de lo que es una persona que está como saludando a la muerte ¿no? o sea que está ya en las puertas ¿no? y de nuevo nos encontramos eso ¿no? como realmente su su técnica es tan severa concretamente en el grabado que nos deja impactados el grabado es una técnica y aquí hago un un pequeño paréntesis ¿no? que estemos aquí ahora mismo en un momento realmente emotivo ¿no? porque ver estos primeros planos de la niña enferma pues impactan ¿no? pero el grabado es una técnica en la que va a triunfar ¿por qué? pues porque el grabado consiste en trabajar con una herramienta de incisión una plancha entonces la naturaleza es la reproductibilidad tú luego puedes trabajar sobre madera que es silografía o bueno sobre otras técnicas ¿no? haces una matriz bien la entintas y sacas unos cuantos grabados lo alucinante de Munch es que trabaja con la gubia que es como un cúter ¿no? levantando la madera de una manera tan expresiva que la propia técnica nos habla de de la gravedad nos habla del del estado un poco de 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 frenesí o o de de sufrimiento ¿no? pero sin caer en el sentimentalismo eso sin duda ¿no? esto es un cuadro enorme cuando lo veáis os va a impactar sobre todo por el tamaño pero esto me refería antes bueno y a la vista está ¿no? dices joe si esto esto lo ha liquidado además con brocha de las gordas ¿eh? o sea nada de pincelito ¿eh? pues sí ha trabajado poco o sea esto lo ha hecho o sea entre cigarrillo y cigarrillo se lo ha hecho ¿no? pero es brutal porque está reviviendo la experiencia del duelo y del cuerpo presente de su hermana ¿no? de una agonía que que ya es casi muerte del aspecto de de su padre de de repente esa aparición fantasmagórica que es su tía pero a veces la muerte ¿no? y que nos nos recorre un escalofrío ¿no? de decir en la misma estancia es que se ha presentado la muerte para reclamar lo que es suyo ¿no? y lo representa de una manera tan tan franca y tan brutal que nos impacta está jugando con con lo que sería un tipo de de representación lo que os decía antes ¿es Van Gogh? bueno pues no es Van Gogh porque no tiene esa pincelada quebrada ¿es Gauguin? sí desde el punto de vista de un tipo de de pincelada que es una tinta muy plana pero a la vez no es ni una cosa ni otra está como en medio porque sus tintas planas están vibrando y él cuando está cubriendo una zona determinada vemos esa vibración ¿es un trabajo rápido y descuidado? sí rápido descuidado y si fuera uno de la academia diría que es una chapuza sí es una chapuza pero es que es como no es es confes en vez de confieso que he vivido confieso que he sufrido y lo hace con urgencia y ya está pánico es la tercera sección que nos propone la exposición y bueno ¿en qué está basado o en qué se inspira para hacer su famoso grito que no tenemos el cuadro vuelvo a repetir tiene muchas versiones la más famosa que es la primera que es hecha con témpera y con pastel y tiene arañazos y es muy espectacular que es la que tenéis ahí pero lo que tenemos es una silografía un grabado que también tiene su miga o sea también te te impacta mucho porque está hecho también con una tensión con ese arañazo en el que de repente vemos que efectivamente Munha ha tenido la capacidad de ir al arquetipo y representar la soledad y la incomunicación del hombre contemporáneo porque eso es lo que es el grito ni más ni menos y en el que todos nos podemos ver representados hay una cuestión que está ahí en juego que es el nacimiento de la ciudad moderna una ciudad moderna en la que de repente es que nos tenemos que poner en situación no voy a poner muy antropológico pero solamente hay que imaginarse como en el XIX se pasa de ciudades grandes o ciudades pequeñas o pueblos grandes en los que la gente se conoce a ciudades en las que de repente no se conoce nadie y cuando estaba haciendo la presentación decía bueno y actualmente si no conocemos ni a los vecinos vemos en las juntas y para discutir encima es una claro las personas que han vivido en el XIX lo que es más allá de la familia y los amigos porque eso lógicamente si lo mantenemos todos pero lo que era una sociedad en la que se conocía todo el mundo una sociedad realmente con una horizontalidad con una conexión en la que eras el hijo o el tío o el primo o el amigo de y se conocía todo el mundo eso de repente desaparece en la revolución industrial la ciudad industrial que es totalmente anónima y hay algo muy curioso porque Moogh realmente padecía agorafobia bueno pues dentro de su larga lista de de dolencias psicológicas y tal pues tenía agorafobia y no soportaba a las masas es muy curioso porque a él también le ha influido mucho leer no solamente a Ibsen que Ibsen tiene más que ver con lo que sería la la desinhibición a la hora de explicar qué es lo que te preocupa pero realmente si hubo un un filósofo que le bueno hubo dos filósofos que le incluyeron uno es el que el preferido de todos los vanguardistas que es Nietzsche y su vitalismo ya dijimos lo hemos comentado en una ocasión pero claro por ser tan nórdico le va mucho Kierkegaard es decir vamos le gusta una filosofía pues eso para levantar el ánimo totalmente existencialista ni lista en la que realmente no podemos esperar nada de la vida sino sufrimiento y después de la muerte pues pues nada de hecho ya bueno comentaré una cita luego le impacta mucho un libro de de Kierkegaard que es La angustia y él él tiene en ese estado de cosas una pues auténtica revelación voy a leeros lo que él dice que le pasó en 1892 dice iba por la calle está realmente en Oslo la que se llamaba en su día cristiana cristianía iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso de repente el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza un dolor desgarrador en el pecho me detuve me apoyé la barandilla preso de una fatiga mortal lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí temblando de miedo y de repente oí un grito ese grito lo está dando él él no es un autorretrato porque él se está llevando a una categoría de arquetipo algo que él entiende y ve que el resto de las personas en su incomunicación sufren la agorafobia bueno simplemente una fotografía de Edvard Mug el grito hizo varias versiones porque había una cosa que un proyecto que él que él lo estuvo trabajando durante toda su vida no lo llegó a cerrar formalmente que era el friso de la vida bueno el friso de la vida que era imaginaros como un retablo que no deja de ser un gran cómic eran diferentes escenas y bueno todas pues eso todas alegres vaya una cosa pues desde un nacimiento tal todo lo que realmente le preocupa al ser humano bueno pues ese era el friso de la vida que estaba dentro del el grito estaba dentro del friso de la vida por eso hizo varias versiones ¿no? él tiene una a partir del grito él experimenta ese pánico frente a las multitudes también que es ese dolor de pecho que tiene que él está describiendo un ataque de ansiedad realmente ese dolor en el pecho de repente decir es que no puedo me estoy muriendo me estoy muriendo me estoy muriendo no puedo entonces él habla de esa experiencia de la agorafobia también una tarde que iba por la por la gran vía de Oslo que era la Carl Johan ¿no? que es el cuadro el cuadro no está lo que tenemos es un grabado ¿vale? pero os quería poner el cuadro también para que supierais de dónde vienen los grabados ¿no? entonces es una cosa que también es sobrecogedora porque nos está representando a los a los seres humanos como si fueran realmente auténticos muertos vivientes ¿no? o sea y nos explica cuál es su visión del mundo ¿no? es aterradora todos incomunicados todos andando como si fueran zombies y además en masa se te echan encima de nuevo los cabezones en un primer plano y al fondo una noche o atardecer inquietante que nos habla también de ese estado de ánimo ¿no? dice y esto es como os decía Munch que además se forma en un ambiente totalmente literario dice veo a las personas detrás de sus máscaras rostros sonrientes tranquilos pálidos cadáveres que corren inquietos por un sinuoso camino cuyo final es la tumba bien pues eso existencialismo puro ¿no? puro y duro de una este es otro grabado que podéis ver en la exposición y que nos habla de esa humanidad totalmente indefensa abocada al al precipicio a caer un cortejo de almas en pena ¿no? que va sin de una manera como como zombie como sin cabeza hacia algo que que no tiene absoluto futuro y aquí es donde vemos que Edvard Munch también recibió una importante influencia no solamente de de posimprisionistas como Van Gogh y Gauguin sino también de un gran romántico español como fue don Francisco de Goya concretamente bueno hay una clarísimo parecido ¿no? entre esta famosa pintura negra que es el santoficio ¿no? en el que también vemos esa visión ¿no? totalmente apocalíptica por parte de Goya que no podemos encontrar de un significado pero que en todo caso es una crítica brutal a una a una sociedad o a una civilización de almas en pena ¿no? auténticas bien pasamos a mujer que es algo que le ocupaba y le preocupaba mucho a Edvard Munch ¿no? de nuevo nos encontramos con con un asunto que que también ocupa y preocupa al simbolismo al decadentismo de finales del XIX que es el el de la visión de la doble cara de la mujer como deseo y pecado como placer y perdición como fen fatal ¿no? como mujer fatal como mujer que te va a llevar a la perdición como viuda negra ¿no? que al final como Judith con Olofernes que acaba cortando la cabeza ¿no? después de del acto amoroso entonces ese ambiente está ahí pero de nuevo nos encontramos con Edvard Munch que está hablando en primera persona ¿no? es bueno yo creo bueno a mí hay dos cuadros que me impactan especialmente uno ya lo hemos mostrado pero me lo dejo para el final también ¿no? que es ese interior con la modelo que están mirando al espejo y otro es este que es muy famoso realmente yo creo que es el cuadro más famoso que hay en la exposición de Munch ¿no? que tengamos en la cabeza que es pubertad ¿no? entonces es alucinante porque este cuadro cuando lo veáis está ejecutado con una sencillez de acuarela pero de acuarela urgente también bueno ya la vista está vale y sin embargo y sin embargo es alucinante como ha conseguido crear una atmósfera de interior amenazador con una sombra que aparentemente es de la propia niña y sin embargo es amenazadora ¿no? no sabemos si es la propia niña con no sabemos que que tiene a su espalda o un personaje ¿no? que está fuera de plano y que podemos intuir pues que pueda ser un mal presagio que pueda ser la muerte en todo caso es un nos sobrecoge la interpelación de la mirada ¿no? dice Valeriano Bozal ¿no? que en este cuadro cuando terminas de ver a la niña que te vas ya al siguiente cuadro y no se te va de la cabeza esa mirada ¿no? de una niña que está pasando de una naturaleza a otra ¿no? de niña a mujer y que está como indefensa y que de repente no sabe es una especie como de aventura que no tiene un buen presagio ¿no? de alguna manera aquí también está introducida su hermana su hermana Laura que que es una enferma mental y también está introducida su hermana Sofí que es la que murió de tuberculosis porque también es una niña indefensa por enferma ¿no? o sea están introducidas todas esas todas esas niñas y todos esos arquetipos ¿no? bien este es un friso espectacular que hace en el que nos habla de esa en este caso no es dualidad porque casi ve a tres mujeres ¿no? y esa pero esa dualidad con la que tiene que estar luchando toda su vida el propio Edvard Munch se le tacha de misógino él no se casó no tuvo hijos ¿vale? y tuvo realmente lo hemos visto esa relación con con Tula Larsen que fue totalmente peligrosa porque porque no entendía las mujeres no no las entendía y luego por otra parte también claro tenemos que ponernos a favor de las mujeres que no entendían es que nuestro amigo también tenía que ser para echarle de comer aparte con todas sus manías ¿no? y todas sus sus obsesiones pero aquí nos representa a lo que es la visión de un poco las tres edades de la mujer pero son también las tres caras de la mujer ¿no? en su opinión en clave sexual que sería la virgen la mujer en su plenitud y cuando ya es una mujer que es mayor que es anciana o que se adentra en lo que sería la madurez ¿no? pero también son las los lo que él entienda lo el una mujer que es primero ingenua que luego consigue todo que quiere y que luego es una mujer pues con pues como retorcida y con un conflicto interior muy importante ¿no? y en el que además se introduce también al hombre bueno como os podéis imaginar claro comentando cuadros de estos entiendes la fama de misógino porque lógicamente tiene una visión de la mujer pues un tanto limitada e incluso hoy hoy en día nada políticamente correcta ¿no? si la ve simplemente pues como un objeto sexual que además es una un auténtico peligro ¿no? bueno aquí de nuevo yo os pido cuando veáis este cuadro a nivel formal os pido que veáis a un tipo trabajando en un formato enorme y con un movimiento de brazos a la hora de construir porque a mí lo que me parece interesante es cómo construye de una manera totalmente abocetada y de una manera totalmente podríamos decir urgente ¿no? lo que son los cuatro cuerpos tú cuando vas allí dices es que pintar es fácil bueno intentarlo porque está todo proporcionado y además las mujeres todas están representadas para decir lo que tienen que decir con lo mínimo no se puede expresar más con menos y no se puede expresar más emoción y más intensidad psicológica con una pincelada además que es una pura danza es un frenesí y que nos imaginamos a Edvard Mug pues eso con el cigarro en la comisura y bueno pues dando leña al lienzo porque seguro seguro que en ese momento era terapéutico para él proyectar qué es lo que pensaba y sentía de la mujer alguna le habría hecho daño alguna le estaría pasando le estaría haciendo pasar un mal momento de hecho bueno esta imagen también es tremendamente famosa es también lo mismo un cuadro no es el cuadro es uno de los grabados y es de nuevo es una una mujer que está en éxtasis sexual ya pero también es el dolor placentero del parto de hecho en la parte inferior derecha podéis ver lo que es el feto e incluso para más detalles nuestro amigo se adornó con unos espermatozoides o sea lo que le convierte casi a mí esta obra me recuerda mucho a los surrealistas que estaban obsesionados con la cosa y bueno de hecho los que alguno de vosotros vino a ver Dalí conmigo yo creo bueno pues de repente el plano totalmente sexual explícito nos lo introduce en este cuadro en esta imagen de esta madonna que no sabemos muy bien su su éxtasis hacia hacia dónde va pero que en todo caso tiene algo de oscuro y siniestro de hecho justo al ladito podéis ver algo que me hacía mucha gracia porque era como una ecuación con solución dice mujer pelirroja con ojos verdes igual a pecado bueno pues eso eran los gustos de nuestro amigo Edward Munch y entonces bueno pues bueno no se puede comentar nada más ya está pasamos a melodrama vamos a seguir hablando de mujer por eso parece que lo he cerrado de una manera abrupta pero la mujer es que está presente o sea la mujer y la muerte es como el hilo conductor de toda la obra de Edward Munch y melodrama nos mete en por eso decía antes que a lo mejor nueve secciones eran excesivas se podría haber simplificado pero bueno aquí llegamos a lo que os comentaba antes en melodrama Edward Munch nos representa espacios claustrofóbicos procedentes de su experiencia como diseñador de escenografías teatrales para expresar también en lo que es el contexto en lo que es el fondo esa especie pues como de frenesí nuestro amigo es que era un sufridor profesional entonces claro los temas de su pintura no son nada alegres los celos sabemos además que bueno pues tuvo experiencias en ese sentido dentro de la bohemia que eran muy curiosos porque estaban en un momento a lo mejor no podemos hablar de España pero sí en Suecia con Enric o en Francia se estaba viviendo una cierta liberación o una independización cierta de la mujer que estaba además luchando por el sufragio en Londres y tal entonces se empieza a manejar un poco lo del amor libre entonces eso lo lleva muy mal Munch porque desde luego ve a la mujer ahora lo veremos como una auténtica viuda negra como una vampira y sin embargo no puede abstraerse de lo que es una pasión humana muy lógica muy humana que es lo de no querer compartir a tu ser amado y en este caso él se va a representar y vemos en Melodrama una auténtica exhibición de lo que es la complejidad de ese sentimiento que es totalmente egoísta de no querer compartir a la otra persona de una manera cierta a ver perdón tienen que estar aquí bueno han desaparecido amigos Edward Munch su espíritu me ha virlado un par de imágenes bueno os las voy a describir porque son muy sencillitas a lo mejor aparecen al final de la presentación imaginaos a nuestro amigo de nuevo en primer plano o sea de nuevo el cabezón en primer plano y de fondo como si fuera un selfie él se representa siempre como un poco como en el grito él o el arquetipo del ser humano sufriente y entonces al fondo se ven dos figuras que es su su amigo el escritor polaco que no recuerdo ahora mismo su apellido más una de sus modelos que era su amante y de repente tuvieron ahí una experiencia de triángulo amoroso entonces de repente él se autorretrata cuando ve que que esta chica se está yendo ya con su amigo polaco y que le está dejando plantado ya no le interesa para nada a él entonces se autorretrata con una cara de idiota totalmente pasmado ¿no? como diciendo ahí va con qué cara de eso me he quedado ¿no? o sea imposible entonces es esa especie como de estupor y de quedarse totalmente entre tonto y alucinado con cara literalmente de eso de tonto pero con unos fondos claustrofóbicos porque son es como un papel pintado líneas verdes sobre salmón es una cosa realmente agobiante cuando vayáis a la exposición en melodrama no os perdáis os acordáis de lo que os he dicho de repente te agobia a ti dices es que el fondo se echa encima del pobre que está sufriendo y que de repente es una situación además David Lynch y otros directores cinematográficos lo han sabido adaptar muy bien al cine de repente el clima de terror o de miedo no está solamente en el rostro del personaje es que está en la atmósfera por la iluminación y porque de repente esas paredes con el ruido con el sonido de cuchillos o de tal de repente se echan como encima del personaje ¿no? y es esa sensación claustrofóbica enfermiza terrible bueno en amor estamos hablando de la mujer de nuevo bueno estamos hablando de la mujer y del hombre ¿no? dañino por naturaleza o sea para Munch el amor es auténtico daño es peligro en el beso que vemos ahí de 1895 vemos todavía las dos figuras en 1898 las vemos fusionadas en uno que es lo bello del amor que realmente cada uno pierde su egoísmo o su interés solamente en sí mismo y sin embargo nos damos cuenta por la serie que nos presenta la propia escena que no que no que no es un beso que la mujer es una vampiro que realmente está dejando sin voluntad al amante le está dejando en una especie como de como si fuera un auténtico muerto viviente y es muy interesante porque la mujer vampiro es también un arquetipo porque es Eva en el paraíso es la Eva bueno vuelvo a repetir no se extraña que tuviera fama de misógino ¿no? y cuando explico esto delante pues también de las mujeres dices bueno ciertamente la visión que tiene es un tanto extrema ¿no? acerca de la mujer pero amigos es que Moog respira por la herida porque claro tiene unas relaciones totalmente tormentosas con las mujeres no tuvo ni una normal y ya veremos como una de las últimas que veremos en la última sección pues tampoco acaba mal por la propia imagen que tenemos ¿no? hace una serie muy importante de la mujer vampiro de hecho vais a ver grabados y vais a ver unos grabados que son espectaculares en los que de repente la modelo pelirroja que está posando para él llega un amigo y le dice al amigo espera ponte al lado de la modelo pero ponte de rodillas y el tipo se pone de rodillas y de repente la modelo se abalanza sobre él como para darle un beso y entonces él le dice quieto entonces deja el pelo rojo encima entonces el pelo rojo es un poco como la hiedra que está apropiándose del amante pero también es como la sangre del mordisco de la vampira lo cual es realmente sobrecogedor el apasionamiento además con lo que lo representa y de nuevo este cuadro es de grandes dimensiones fijaros con qué sencillez está en la primera fase está en la fase de manchar con trementina simplemente está tintado en trementina y hay veces que es alucinante ver como llora y no no lo tapa deja que llore la pintura para que nos demos cuenta de su urgencia pasamos a nocturnos y en nocturnos de nuevo nos damos cuenta de un artista que vive a partir de revelaciones epifanías ahí va lo que me ha pasado esta tarde o esta noche estaba de verano con no tenía fijada la residencia todavía iba a pasar los veranos con los amiguetes y los amiguetes eran también las amigas entonces nos cuenta el propio Edvard Munch que este cuadro es un momento en el que la propia naturaleza está reflejando la sensación de de inseguridad y la la sensación de intuición de peligro una tarde una en Oslo un calor sofocante no sé lo que sería sofocante para ellos pero sí lo debía ser porque de repente silencio y eso lo hemos experimentado todos en verano silencio una brisa que va subiendo se empiezan a mover los árboles podéis ver hay un árbol que está ahí medio tumbado y la tormenta se desata y además es algo como muy sensitivo porque de repente hasta los olores la atmósfera se llenan de unos olores muy extraños entonces dice que las mujeres con las que iban de repente unas se juntan pero una que iba de blanco como que es más valiente se pone ahí a ver qué es lo que está pasando y como bien con el viento de cara y lo ve como algo fantasmagórico como el presagio de algo de algo malo de nuevo lo que es los nocturnos pues a mí yo la sensación que me llevé cuando fui a la exposición de de Munch es que es nórdico perdido porque es todo verdes azulados y azules verdosos amigos o sea no tiene esa es su paleta y es muy rica pero es muy inquietante porque al final te crea esa sensación como es que no no es tenebrismo no es oscuridad es como no sé si conocéis un recurso muy típico del cine de los años 60 se llamaba noche americana que era que ponían un filtro a los espagueti western y tal para que pareciera que entraban en el poblado y tal de noche pero hay que dar descarado que eso era de día todavía hasta sombras bueno pues es es como si Munch su estado anímico lo lo expresara en general en todas sus obras con esa especie como de noche americana tenemos que decir noche noruega para para que sea más de él como en este bajo las estrellas que fijaros pues a lo mejor se refería esa mala intuición bajo las estrellas las estrellas pero no como algo que para nosotros puede ser un espectáculo bello ese es el problema esa es la diferencia nosotros en verano vemos un cielo estrellado y de hecho lo que lo que nos aparece es esa categoría de belleza romántica que es lo sublime que es contraria además es lo único que nos sentimos muy elevados y a la vez nos entra una especie como de tristeza trágica porque sabemos que somos finitos y que el cambio esa maravilla es intemporal y nos entra la duda existencial bueno pues aquí no hay duda o sea la muerte nos está abrazando bajo las estrellas en una especie como de inquietud sideral que me ha parecido curioso que en el catálogo no se hable de la influencia evidente que hay de la obra de Van Gogh muy concretamente con un cuadro que es que tiene hasta el mismo título que es La noche estrellada famosísima noche estrellada nada que ver Van Gogh es un artista que tiene es muy apasionado pero tiene un punto naif es muy ingenuo Moog no es nada ingenuo Moog es un hombre cabreado y con prisas y lo tiene que solucionar rápido y está enfadado además con el mundo entonces yo cuando vayáis a ver este cuadro fijaros porque es que se nota como sin volver a mojar el pincel lo ha hecho prácticamente de una pincelada entonces llora un poco y de repente está el tipo ahí como trabajando ese cielo estrellado como si fuera una experiencia anímica pero lo mismo como ya no negativa sino de intuición de algo malo que va a venir no hay una fuerza positiva es la expresión de una fuerza negativa lo que hay en todo momento bien y pasamos ya a la penúltima que es la sección a la sala de vitalismo vitalismo nos da un poco cuenta de que al final el diseño de la exposición es un poco biográfica y es temporal porque al final de su vida hacia 1909 20 años después de que saliera becado a París va a fijar su residencia en Oslo creo que ya recibe un nombre como Oslo entonces este hombre es verdad que ha conocido un psiquiatra que se llama Jacobson que es un buen amigo que es también coleccionista de arte mejor le aconsejó mejor que el doctor Gatchet a Van Gogh que también era coleccionista de arte pero que al final estando de su mano se pega el tiro Van Gogh pero Jacobson sí que va a obrar bien para empezar le aleja del alcohol y sobre todo le empieza también a hablar de cómo tiene que buscar fuerzas positivas y el vitalismo tiene mucho que ver es vitalismo en un doble sentido es el vitalismo de Nietzsche del eterno retorno en así habló Zaratustra pero es también un vitalismo bueno podríamos decir convencional en el sentido de que de repente vemos a un a un Munch renacido algo queda ahora veremos ese malfario y tal no se lo quita el hombre de encima nunca pero es verdad que los temas de repente la paleta se aclara un poquito y los temas se vuelven un poco más agradables se vuelve más trascendentes trascendente si trascendente puede ser leer a a Nietzsche quedarte con el eterno retorno y decir esto es mafita de mi putrefacto cadáver brotarán las flores y yo estaré en ellas la eternidad bueno pues la leería no la pierde pero por lo menos se hace un poco hippie entonces es como de repente es como ahora entiendo estoy en el ciclo de la vida formo parte de la naturaleza bueno si le consolé en aquel momento pues todos contentos y la pintura parece de alguna manera acreditarlo en este autorretrato se autorretrató de una manera innumerable igual que Vincent Van Gogh y es algo también es un detalle que suelen tener los artistas expresionistas y los artistas que tienen algún tipo de problema biográfico están buscándose continuamente están tratando de encontrar cuál es su auténtico rostro y Moog lo hizo pintura y se compró la cámara fotográfica y se hizo un montón de autorretratos bueno de nuevo es Adán y Eva han hecho las paces ya no es la vampira que hemos visto antes que se está aprovechando del pobre Adán sino que vemos ya un sosiego y armonía es verdad que este hombre vuelve a Oslo con un encargo muy importante que al final no lo acaba porque tiene un montón de problemas con los de la Universidad de Oslo pero él iba a hacer los frescos que debían decorar la Universidad de Oslo entonces no hay ningún boceto en la exposición pero se pone muy trascendental el hombre y empieza ahí a trabajar sobre lo que son los conocimientos los saberes las musas y se pone hasta un poquito clásico pero se ve que chirría al final no llegó a terminar ese proyecto pero esta su obra se tranquiliza algo más es como si hubiera adquirido madurez también y bueno pues todo respecto ese vitalismo es un vamos a ver Edvard Munch es víctima de un padre obsesionado por la religión un médico militar que además recibía a gente de la calle para curarla y tal entonces probablemente eso le pudo alejar de la fe aunque por otra parte lo hemos hablado muchas veces el gran problema de bueno pues de la modernidad y muy concretamente de la modernidad artística en el siglo XIX es que se asocia todo lo que es la religión como hacía Nietzsche con una debilidad y con un cuento de viejecita entonces era muy poco moderno ser religioso por tanto casi que acceden de una manera automática a la negación de Dios de alguna manera lo que están acreditando en toda su obra a finales del XIX es la orfandad evidente es el desasosiego ante la soledad absoluta porque si la ciencia y la revolución industrial que les llevará un progreso maravilloso no es la solución a los males del mundo pues lógicamente el hombre está absolutamente solo y es esa soledad y Edvard Munch y otros tantos artistas van a a transmitir esa especie como de de soledad de de abandono absoluto bueno Edvard Munch habla de Adán y Eva pero de una manera mítica no mitológica vamos no de una manera relacionada con la fe y en todo caso él mismo está obsesionado con lo que es el folclore vikingo entonces pues con las runas y con Odín y el árbol de la vida que también está en la mitología vikinga este cuadro es muy interesante y me he dado cuenta no lo sé o sea yo creo que se les ha pasado no se han dado cuenta en la exposición pero es curiosísimo porque en la exposición hablan de las de las tres vírgenes de las tres niñas que están en el puente que para el propio Edvard Munch es de alguna manera la representación del paso del tiempo y sin embargo han pasado por alto que en así habló Zaratustra Nietzsche habla del puente y el puente con estas tres niñas es una serie que repite un montón Edvard Munch y el puente será incluso el nombre que adopten una serie de artistas que admiran a Munch y admiran a Nietzsche que es Diebruck que lo que significa es el puente precisamente y Diebruck lo cogen ese nombre precisamente como inspiración del símbolo que supone en así habló Zaratustra que es un símbolo de renovación de metamorfosis de morir para renacer por otra parte el propio Nietzsche en así habló Zaratustra habla de el hombre es algo que debe ser superado el hombre es un puente y no un fin y realmente el puente igual que en el grito es un elemento también de renovación de metamorfosis dolorosa hacia algo que es nuevo y desconocido y terminamos con la última sección que es desnudo que desnudo es al final de su vida pues a partir de los años 20 él fallece en 1944 fallece le toca vivir la subida al poder del nazismo de enterarse que todos sus cuadros han sido metidos en una gran exposición que es entaltete kunst que es arte degenerado pero encima él vive lo que es la invasión por parte de los alemanes de Noruega y en 1944 sin ver la liberación de Noruega pues fallece entonces sus últimos años de alguna manera así de intensidad creativa van a ser pues los años 20 principios de los años 30 y ahí él ya tiene dinero tiene reconocimiento él no acaba como Van Gogh él no se pega un tiro o sea él realmente acaba pues va a seguir teniendo inquietudes filosóficos psicológicas eso no se lo va a quitar ya nadie pero bueno de alguna manera tiene una madurez y una vejez relativamente tranquila y segura gracias al dinero se compra un terreno hace una casa espectacular en una zona cercana a Oslo que se llama Ekeli de donde son sus últimas fotos y ahí el hombre al final de su vida lo que quiere es llevar a cabo el planteamiento que le proponía el doctor Jacobsen de centrarse en lo experimental en lo formal entonces bueno él continuamente está contratando modelos modelos con las que además quiere relacionarse sentimentalmente y sexualmente como es el caso y no deja de ser paradójico que al final aunque él está retratando a la modelo no se da cuenta que está retratando los conflictos sentimentales con la modelo una modelo que está llorando que le habrá dicho alguna burrada que que de repente está desesperada y él lo denomina simplemente como como desnudo no ciertamente tiene una parte conocemos el nombre y hay fotografías de Annie que es como se llamaba la la modelo que era una modelo con un físico perfecto y aquí nos damos cuenta que efectivamente el propio Edvard Munch sí que está trabajando de una manera experimental con una técnica totalmente sintética consistente en lo que es unos colores puros muy básicos que nos recuerdan a que él está viviendo un momento en el que la vanguardia ya se ha impuesto en todo occidente vale él es el padre de las vanguardias pero ahora ya la vanguardia ha pasado hasta hasta 1914 por lo menos las primeras vanguardias y él está trabajando de una manera muy fobista muy como Henri Matisse que es un expresionista francés que es todo lo contrario al frenesí gótico nórdico horroroso de Edvard Munch y que es todo un canto a la alegría de vivir pero ciertamente está trabajando en lo que sería como un discurso que trata de buscar mediante trintas planas fijaros sin sombras con colores puros el modelado perfecto y funciona perfectamente pero funciona a un nivel alucinante porque fijaros que maravilla que hay diferencia a lo que es la textura del cuerpo de la textura de la alfombra de la dureza de la alfombra que acaba incorporándose a lo que es la propia silla hay que ser muy bueno pintando para que a la primera como si fuera una acuarela porque él trabaja con el óleo como si fuera una acuarela te aparezca casi de un solo trazo esta configuración espacial y de textura es alucinante por eso también os invito no solamente a que os quedéis estamos hablando de un hombre que tuvo una vida ciertamente horrorosa sórdida pero no os quedéis con con la anécdota de sucesos de joe que vida tuvo este tipo y se pegó un tiro se quitó un dedo tal en fin por favor intentad acceder a lo que es lo que a mí me gusta llamar el animal herido el artista que sufre y que nos lo explica pintando o sea que independientemente de lo que esté representando él está sangrando por el pincel y lo demuestra o sea en este caso el medio es el mensaje y a mis alumnos de grado y posgrado pues les hago analogías en el tiempo con otros tipos de expresionistas como por ejemplo Pollock Pollock y su famoso dripping su goteo bueno pero si es que es esto dripping el goteo de Pollock es un hombre que es también es un enfermo mental y un alcohólico y de repente su furia y su enfado con el mundo lo paga con un lienzo en este caso un lienzo que lo tiene que pintar de pie porque es que si no ni llega ¿vale? y de esa danza totalmente esquizofrénica terrible estamos viendo también una intemporalidad en el artista realmente expresionista que es proyectar su cabreo monumental con el mundo y el además el vivir el no futuro quiero terminar con para mí la imagen además con la que termina la exposición que a mí me parece pues junto a la de pubertad que os he dicho antes que es una imagen que te toca y que es bella a la vez es terrible y es bella que es lo paradójico del arte que algo realmente dramático y terrible te pueda parecer bello a la vez es este frente al espejo que es bastante inquietante porque de nuevo nos encontramos aquí una especie como de selfie o sea es es Edvard Munch con la modelo y es como si se estuvieran mirando en un espejo haciendo un una imagen que dice no nos están mirando en el espejo nos están mirando a nosotros y nos están diciendo o sea que es que será de nosotros se están preguntando por el futuro con una mirada y una actitud totalmente seria pero inquietante quiero acabar leyendo un bonito aforismo que está ahí que cierra también la exposición me ha parecido muy acertado que es muy bonito y que en realidad nos debe invitar a pensar sobre el sentido no solamente de la obra de Munch sino en general de todos los artistas dice en mi arte he intentado explicarme la vida y su sentido también he pretendido ayudar a los demás a entender su propia vida muchas gracias aplausos aplausos a la vida a la vida a la vida y su la vida Gracias.